hola qué tal mis amigos cómo están muy buenos días muy buenas tardes muy buen provecho ojalá que todo bien ustedes vamos directamente hacia hacia la santa cruz el complejo santa cruz aquí en calvillo aguascalientes que de abajo sea muy bonito vamos a subir hacia hacia arriba y mostrarles cómo es que se ve calvillo desde las alturas esta santa cruz una especie de mirador pero también una cruz en homenaje a nuestro señor es su cristo vamos a ver no hemos subido ninguna vez vamos a ver por dónde es a ver si es por aquí hacia arriba está bien el caminito vamos a ver si es por aquí hacia la santa cruz este hermoso complejo que de noche no sé si ustedes lo han visto de noche se ve bonito se ve muy impresionante el colorido los destellos de las luces de todos colores por haber todos los colores que usted conozca o que tenga el arco iris los tiene este hermoso complejo santa cruz esta es la vista que tenemos es una vista panorámica subiendo hacia el complejo la última vez que subí hacia arriba fue cuando estaba todavía semi medio terminada ya hoy hoy día pues ya está totalmente terminado vamos a ver no quedarnos con las ganas de cómo se ve y que usted no me vaya a decir que no le que no le he hecho un vídeo de este hermoso complejo de nuestra santa cruz aquí en calvillo aguascalientes ojalá que le guste pero si se ve si se ve bonito mientras vamos subiendo si se ve se ve sabroso se ve bonito ojalá y usted que es satisfecho contento con con la producción de este de este pequeño vídeo lo invito en estos momentos para que se suscriba a nuestro canal si usted quiere decirnos desde donde nos mira y la posibilidad de que le podamos hacer un vídeo desde alguna parte de donde usted quisiera ver pues claro que lo hacemos también no lo podemos hacer especialmente porque nos cuesta nos cuesta dinero para para trasladarnos dinero que pues no no tenemos acá pues no no se gana apenas apenas si comemos y francamente pues a veces hay que comer verdolagas quelites y pues no no palitos de corazones de no palitos porque si hay pues no no es pobreza extrema porque si hay para comer pero si pues no nos podemos dar gustos extras así como se lo digo de verdad usted que sabe que que nos conoce y que ha vivido aquí por estas tierras pues sabe que no son mentiras lo que le estoy contando contando estamos llegando hacia el complejo que creo que hasta aquí creo que hasta aquí va a ser nada más aquí vamos a parquear porque ya no nos van a permitir subir más hacia hacia arriba así es que aquí y caminamos hacia el templo esta es la vista panorámica que hay desde aquí desde esta parte de este complejo santa cruz mire que bonito aunque lamentablemente los huertos de guayaba pues casi todos han desaparecido casi en su totalidad desde aquí bueno es esta esta toma directa a la cúpula que es que es una en un tiempo hace 40 años decían que era la la cúpula la segunda cúpula más grande del mundo esto es allá en el templo del señor el señor del salitre de calvillo o escalientes tenemos también esta vista hacia el santuario desde aquí se ve como se va subiendo ahí por la calle 20 de noviembre más o menos al centro de su pantalla esta es la vista desde aquí estamos a 15 metros para terminar de subir y ahorita le vamos a a tomar unos vídeos cortos también desde allá desde la cúspide desde desde lo más alto de donde podamos de ahí arriba de la santa cruz desde aquí le podemos regalar esta esta vista panorámica hacia el templo de nuestra señora de san juan de los lagos que está aquí en este mismo complejo es ese que está ahí esas dos cuplas hacia allá hacia su izquierda de la pantalla la y la entrada de al libramiento del tráfico que viene de la ciudad de jalpa zacatecas y aquí por este rumbo las dos calles principales las cinco de mayo y la prolongación e independencia aparte de lo bonito que se ve calvillo desde aquí desde las alturas allá al centro de su pantalla vemos también el domo un lugar de esparcimiento donde se juega voleibol basquetbol donde se hacen reuniones masivas y mucho pero mucho más al fondo el campo de béisbol Francisco Guel Jiménez no sé si si se alcanza a apreciar por allá un poquito esto es calvillo aguascalientes vamos a subir hacia arriba para que usted conozca hay una serie de escalones que por cierto lo vamos a contar lo sé es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce escalones y aquí tenemos la parte baja de del templo esto es aquí donde se aquí se abre se abre para el público y se celebran misas no sé no sé qué días vamos a ver si encontramos que esté abierto por aquí mientras caminamos le deseamos lo mejor nuestro saludo respetuoso fraternal desde aquí desde el complejo Santa Cruz en Calvillo Aguascalientes aquí hay aquí hay forma de ingresar un poquito al interior vamos a ver hasta donde nos nos permiten porque también hay hay restricciones no se puede hacer ni ingresar ni ingresar hasta donde hasta donde uno quiere hay como todo y como como en todo y como en donde quiera pues hay límites así como usted en su casa tiene reglamentos pues también aquí en este hermoso complejo que dicho sea de paso fue una buena idea de las autoridades para atraer un poco visitantes turismo hacia esta ciudad de de Calvillo Aguascalientes ahí tenemos una construcción en especie de caracol que es en donde se empieza a subir que presumo no sé ahí están cerradas todas las cortinas espero yo que en un futuro esto se abra y tal vez sean como espacios comerciales tiendas donde se vendan recuerditos para los turistas que bonito se ve también hacia allá hacia arriba allá donde hay unas unas preciosas albercas un espacio un espacio muy bonito también para la gente que que gusta de celebrar sus fiestas al aire libre al natural así es que seguimos caminando así alrededor esto es el libramiento que evita que la gente que cruza hacia la ciudad de Aguascalientes pues tenga que que pasar por el centro de Calvillo que es francamente pues muy muy molesto y muy tardado aquí hay baños los baños para las mujeres tienen un costo increíble esto si me llama la atención mire 5 pesos si usted no tiene 5 pesos pues aguantese porque los baños cuestan aquí en Calvillo es increíble algo que siempre me ha llamado la atención y ahora sí que una disculpa a quien corresponda pero creo yo que eso es muy denigrante es inclusive vergonzoso que se tenga que pagar por una necesidad del cuerpo me pregunto yo si si no se alcanzan a a recabar fondos para que la gente pueda hacer su necesidad porque es lo que es no una necesidad no es algo que nosotros queremos hacer porque nos gusta mucho es una necesidad de la naturaleza de nuestro cuerpo aquí vamos pues crucemos hacia adentro y ver ver hasta donde hasta donde nos van a permitir el paso vemos aquí que hay unos stickers y aquí hay una nevería que aparecer pues está cerrado una sucursal de nevería las fuentes aquí dice santa cruz dice el 5 de septiembre de 1950 el señor cura don gregorio n garcía párroco de calvillo solicitó al obispo de aguascalientes jose de jesús lópez y gonzález autorización para colocar y bendecir una santa cruz en el cerrito alto el 6 de septiembre de 1950 el obispo de aguascalientes jose de jesús lópez y gonzález respondió la solicitud señalando no hay inconveniente para la bendición y colocación de la santa cruz eso es para que usted esté informado desde cuándo se solicitó permiso para este complejo vamos a ver hasta dónde podemos hasta dónde podemos ingresar como tal esto es considerado como el corazón del complejo ya que la cruz que tenemos aquí fue la primera cruz que se colocó aquí en el cerrito alto esta cruz tiene alrededor de 74 años de antigüedad está restaurada de hecho por lo que es en la parte del anteproyecto del museo cristero se encuentran unas partes de esta cruz ok la cruz va a ser parte de los de esas cosas del padre jose de lópez y gonzález ya que está en proceso de canonizarse y va a ser uno de sus artículos religiosos ahorita vamos a abrir nada más que la estábamos limpiando estábamos esperando que se secara es una sala del municipio de jesús maría ok esto para que la gente pues conozca un poco más de los municipios de aquí de aguascalientes tenemos lo que es el anteproyecto del museo cristero los listones de santa lena de la cruz los listones son peticiones que le hacen a la patrona de la capilla y ya arriba pues tenemos lo que es la explanada con el mirador ok que bonito un gran proyecto venía yo comentando mientras estoy haciendo mi pequeño video para este su canal los ausentes de su pueblo aquí en calviva aguascalientes esto precisamente fue un proyecto mío para la gente que precisamente está ausente de su pueblo pues conozcan no porque hay mucha gente que está fuera de su pueblo de su país y por estatus de migratorios no pueden volver a su pueblo y no saben muchas veces lo que está aconteciendo entonces vemos pues que esta cruz en la petición del señor cura gregorio n garcía fue la solicitud de él esta es la cruz pues que esta bendecida y ahora pues lógicamente que recientemente es el gran complejo de esa cruz que es una cruz monumental de 37.5 metros de altura con un peso de 71 toneladas grandísima es ahí me llamó la atención el peso eh 61 toneladas 71 toneladas es lo que pesa esa cruz ok voy a voy a lo siguiente vamos a caminar un poquito hacia acá mientras le hacemos también el comentario que se me ocurre a mí que es un peso grandisísimo y que en época de lluvias no sé cuánto cuánto podría llover y humedecer la tierra y me llamaba a mí la atención no sé si de hacer unos muros muy grandes para sostener que no vaya a haber deslaves tiene la cruz tiene lo que son unos gatos hidráulicos tiene el mismo soporte que tiene la torre latinoamericana en la Ciudad de México esto para aguantar pues los fuertes temblores la lluvia de la venda eslave de hecho tiene movimiento la cruz si ven que se mueve pues es algo normal ya que tiene 2 milímetros de movimiento ok entonces es un proyecto muy pero muy muy nuevo muy vanguardista y pensando en todo ¿verdad? si entonces que bueno ahí se resuelve mi duda y mi problema pero creo que si de todos aún falta todavía cobertura a los años ¿verdad? la mayoría abren a lo mejor los fines de semana ahorita estamos que descansaron ya que el día de ayer tuvimos un evento y pues no es un fuerte bueno que bueno le voy a tomar un poquito para que la gente sepa con quién está con quién está hablando su nombre por favor mi nombre es Diego Cerni y trabajo aquí para la Secretaría de Turismo del Municipio de Calvín que bueno eh aquí aquí viene también el viaje a los turistas aquí al complejo ¿verdad? si cada cuánto cada cuántas horas viene el Guayaquito o otro autobús que he visto nuevo aquí el Guayaquito tiene lo que son las rutas reservadas más o menos sube más los fines de semana que es cuando hay más turistas ahorita que es temporada por la fereza en Marcos es cuando tenemos más influencia de turistas ahorita está más tranquilo el día de hoy si hoy el lunes pero aún aún así siendo lunes me llama mucho la atención en el centro de Calvillo hay muchísima gente hoy ya la gente sube más aquí al complejo por parte de tarde ya que desde aquí se pueden apreciar unos atardeceres muy lindos muy hermosos sí a nosotros nos tocó venir aquí a mediodía y pues no nos va a tocar ver el atardecer pero de hecho ya con el atardecer pues se enciende todo lo que es el complejo ya que tiene con parte con sensores enciende todo sí venía yo comentando también de infinidad de colores todos los colores que usted puede imaginar que tiene el arco iris son reflejados en ese en ese complejo esta Santa Cruz que ya nos lo dijo aquí nuevamente tu nombre Diego Diego ya nos lo dijo Diego que pesa 71 toneladas entonces ahora sí que la pregunta como le hicieron para subirla tan grande tiene una estructura de hecho en medio tiene una escalera de hecho si gusta la podemos ver por dentro ah que bueno si me gustaría vamos hacia allá vemos aquí este es un museo donde donde están exhibiendo ahorita todo lo que hay aquí es perteneciente al municipio de Jesús María trajes típicos de Jesús María ahí está entonces todo esto es perteneciente edificios trajes típicos de Jesús María incluyendo muebles todo lo que hay aquí todo lo que hay aquí es típico de nuestro municipio hermano Jesús María allá por la ciudad de Aguascalientes una pasadita así dispense si se me emborracha por el movimiento de nuestra cámara pero no no le veo mucho sentido de estar cortando y volviendo a iniciar así que lentamente le puedo mostrar todo lo que lo que hay aquí en este museo esto no sé aquí nuestro amigo Diego nos lo puede explicar un poquito esta pareja es su danza típica que es la danza de los chicaguales ah ok tienen su feria que es la feria de los chicaguales que es en julio más o menos es el día de su santo patrón también y eso es una danza que ellos la celebran arriba en caballos representan lo que es la batalla de los chicaguales de hecho tenemos aquí a este lado donde más o menos están arriba de los caballos con sus máscaras machetes y todo si si habíamos escuchado de esta gran feria de Jesús de Jesús María la feria de los chicaguales y que orgullo que que nosotros aquí en el estado de los excelentes tenemos la feria más grande Diego del mundo la feria internacional de San Marco te cuento Diego hace cuarenta años más o menos cuarenta y cuarenta y dos años en Illinois allá por Chicago donde me fui yo de mojado cuando tenía diecisiete años un amigo mío o compañero digamos así del trabajo me mostró una una camisa que decía feria nacional de San Marcos y cómo conseguiste eso dijo estas son muy famosas acá son populares donde quiera las puedes conseguir se me hizo bien extraño porque yo no ni siquiera las había visto aquí en México entonces hoy hoy ya no es feria nacional de San Marcos es la feria internacional y ojalá que no falte mucho para internacionalizar también la feria de la guayaba la feria de Calvillo Aguascalientes ojalá que sí ojalá que sí en un futuro se dé ese gran proyecto vamos a seguir mostrándoles un poquito del complejo Santa Cruz esto aquí es un un anteproyecto del museo del museo cristero que y quién no ha escuchado oír de la cristiada y que aquí en en Calvillo también tuvimos héroes hablamos de héroes de Calvillo en la cristiana como se llama Jesús Jesús Velasco o como José Velasco de hecho viene un apartado de la batalla que hubo aquí en Calvillo que hay información porque Calvillo fue este año de una batalla ya que éramos el paso entre Calvillo y Zacatecas por lo cual es que si dicen dicen que aquí en Calvillo pues va a estar amplisito eh bastante bastante amplio ok bueno entonces como algunas fotografías de sus movimientos donde sería donde sería lo más interesante Diego en este lado se encuentran las fotografías ok de batallas importantes personajes tienes algo de Calvillo aquí si tenemos de Calvillo es de este lado vamos a cruzar hacia acá no tenemos mucho tiempo hoy para mostrarle todo lo que hay en el en el museo en este anteproyecto de dice aquí liga nacional de defensa religiosa porque peleamos porque defendimos nuestra religión verdad ese es el apartado aquí está la cristiana en Calvillo el movimiento cuando inició inició la madrugada del 10 al 11 de noviembre de 1926 a mando de José Velasco eh José Velasco era un ex trabajador de policía municipal de aquí del municipio él lo que hace es que esa madrugada pues asalta el palacio municipal de Calvillo y extrae todo el armamento de fuego se sube a la torre principal y comienza a replicar las campanas gritando viva Cristo Rey y viva la guerra cristera y fue como el pueblo de Calvillo que se levanta en armas esa noche ya tenemos aquí a los que son las fotografías el que está aquí en medio es Heriberto López que era la mano derecha de José Velasco a él lo fusila lo fusila en la chona en la chona en la chona ajá más de los cuarenta sí más de los cuarenta años bueno pues José Velasco un gran personaje de la guerra cristera he visto películas de cristiana también hay mucha información mucho pero no he visto desgraciadamente no he visto lo que le tocó hacer a José Velasco más por Jalisco que por la región de Aguascalientes y Zacatecas pero la información del complejo Santa Cruz tenemos lo que fue principales datos la razón por la cual se construyó tenemos un pequeño propis de todo el complejo Santa Cruz tenemos la maqueta a escala del complejo Santa Cruz en donde ya nos explica como tal esto se supone miraba yo esta especie de caracolito que creo yo que ahí van a ser tiendas verdad es la primera zona comercial ok se divide en dos zonas comerciales el complejo en la primera zona comercial es un área especializada para alimentos y ya en la otra también se pueden vender alimentos pero no que usen mucho aceite o grasas esto para no dañar la estructura de acá arriba perfecto y lógicamente pues vender regalitos, recuerditos de hecho acá arriba está planeado son para los eventos ya religiosos las misas y ya abajo son los eventos culturales porque es complejo turístico, religioso y cultural de hecho pues el 3 de mayo que es nuestra fiesta más importante es el día de la Santa Cruz ajá pues tendremos lo que es una carrera de colores a las 8 de la mañana que va a partir desde acá arriba ajá van a bajar las categorías son 2, 4 y 8 kilómetros es subir y bajar a la Santa Cruz vamos a ver lo que es la celebración de la misa una presentación de matlachines aquí en la parte de arriba abajo tenemos lo que son juegos mecánicos venta de alimentos un baile a las 10 de la noche va a iniciar el baile junto con la pólvora un espectáculo esto sin límite de edades Diego sí ok me gustaría saber también si esto va a ser un proyecto a favor de de algo aquí en Calcilla ya ves como hay enfermedades más 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 de hecho enfermedades renales sí sí entonces la inscripción tendría un costo vamos ahora sí a pasar a lo que es la escalineta la escalera para para subir a este complejo si esto es considerado como la base de la cruz monumental desde aquí en los 37.5 metros de altura los brazos tienen un diámetro de 12 que significa los 12 apóstoles de hecho desde el segundo piso se pueden apreciar 33 metros visibles que representa la edad de la cruz pues para que usted vea cómo cómo está este complejo cómo está esta cruz no es mire aquí hay una escalera difícilmente yo subiría por aquí por mi vértigo que padezco pero aquí hay gente temeraria que no le tiene miedo a escalar a subir subir y subir de hecho la escalera prácticamente que es solamente para el mantenimiento de la cruz sí sí no es para ser utilizada por el turismo y y subir hacia arriba no pues mire ahí está es una hora se logra preciar o escuchar lo que es el silbido de la cruz con el fuerte aire sí ahí está esos silbidos que usted escucha es porque se encierra el aire aquí así como cuando usted le sopla a algún alguna especie de silbato así así se logra apreciar aquí el sonido en este en este bonito complejo que he visto desde abajo ni pareciera eh no lo que estamos viendo aquí ya ya al pie de la de la santa cruz del complejo santa cruz bueno pues es simplemente increíble eh es fantástico y muy bonito yo espero que le esté le esté gustando mucho eh este vídeo listones de santa helena diego ah todos los listones que están en este caracol son peticiones que pues la gente o los turistas vienen y hacen una petición a la patrona de la capilla santa helena se le pide para encontrar cosas perdidas que te ayuden en un problema que no tiene solución o cosas imposibles y encontrar el amor verdadero si si con razón ahí va eh voy a decir el voy a decir el dicho si te lo sabes ya diego de santa helena si dice ay si estás como santa helena bueno pues ahí está ahora ahora eh en esto que vamos aquí comentando de que son los listones que le amaron a santa helena para encontrar eh una buena pareja el amor el amor verdadero pues si y si está como santa helena pues mejor verdad si aquí vamos igual es la tradición que apenas tiene desde que se inauguro y pues ya estamos llenando el caracol mire y ya ya parece que no hay ya casi que si no hubiera espacio para ningún otro listón entonces vamos a si a ampliar el barandal a ponerle los listones los regalamos aquí en el complejo y están benditos ay les da la bendición todos los domingos a la una entonces no es nada más un listón así sencilla y simple no están listones benditos pues ya de este lado pues se encuentra lo que es la capilla del santa helena de la cruz que es la patrona de la capilla mire nomas para que usted piense y crea se imagine que es usted el que anda aquí no le quiero dejar ningún espacio sin grabar aquí está la capilla a santa helena la capilla tiene una capacidad para 80 personas se celebra está cerrado si si nada más abre los domingos bueno pero desde aquí desde afuera gracias a a la a la tecnología de estas de estas puertas que increíblemente son transparentes a ver cuando hacemos también paredes que que sean transparentes y podamos cruzar a través de ellas como como los fantasmas diego ya de este lado que se encuentra el área de panteón solamente hay una sala que está terminada que es la última estas están diseñadas para los osarios y los nichos es para los osarios este espacio ah ok es para los osarios y las últimas son para nichos entonces aquí eh sala eh nuestra señora de san juan de los lagos ya la otra es la que ya está terminada esto es esto es para guardar restos ah los nichos las cenizas ok esta es la sala de la inmaculada concepción aquí se esta ya está aquí hay cenizas de calvillenses o de cualquier gente que quiera guardar ah yo soy calvillenses pero no te salve a decir porque esa es otra edad que lo maneja ok porque ves que nuestros paisanos norteños vienen también hay gente de aguas calientes que compra aquí también ok ahora si bueno pues ya estamos arriba es una explanada muy amplia que presumo que aquí por lo menos deben de caber eh unas cinco mil personas diego tal vez está grande eh si ah y quien quien sabe si más eh porque parados pues si si cabrían bastantes este corazón nos dice diego que es el corazón donde vienen eh ya eh las personas que que ya encontraron su amor verdadero aquí vienen y hacen hacen su agradecimiento ahí está en los candados los ponen las personas que son muy pocos los que han encontrado el amor verdadero y diego eh me sorprende esto eh porque hoy día ya eh los matrimonios los amores son como como desechables no si no se de que forma decirlo a lo mejor no es la palabra correcta ni adecuada ya duran muy poco pero si duran duran muy poco yo ando cumpliendo ya los los cuarenta años eh no 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 te voy a mentir diego de que felizmente casado porque si si te estaría yo echando mentiras verdad todos todos los matrimonios eh yo pienso que todo eh inclusive no no nada más matrimonios sino que parejas que vivan en en unión libre o como sea pues lógicamente hay problemas hay problemas y entonces nada es color de rosa lo que si debemos entender es que cada problema pues tiene una solución diego lo único que dicen que que no tiene solución es la muerte pero yo pienso que si la tiene también porque ya no más llegan te sepultan y se acabó dicen que ahora sí que se va a oír feo pero dicen que muerto el perro y se acabó la rabia entonces esto es calvillo aguascalientes lo invitamos para que se suscriba a nuestro canal ausente de su pueblo y desde aquí le deseamos la mejor de las vibras le mandamos buena vibra le deseamos siempre lo mejor de lo mejor y que le siga si usted no ha encontrado el amor verdadero le siga suplicando a santa helena venga visítenos en este orito complejo el complejo santa cruz de calvillo aguascalientes una sorpresa del señor cura gregorio n garcía desde el año de 1950 verdad más o menos el señor cura gregorio n garcía yo solamente lo leí en documentos como hasta la fecha lo sigo leyendo no tuve el honor de conocerlo así es que así se ve calvillo desde este complejo santa cruz deseándole lo mejor de lo mejor no se frustre dios lo bendiga donde quiera que se encuentre buenos días buenas tardes buenas noches buen provecho gracias diego